Se inauguró este 6 de marzo en Nuevo Circo, San Agustín, la Peña Internacional retomando el sombre, dando continuidad al convenio de intercambio cultural entre la Gobernación de La Habana y la Alcaldía de Caracas, con la participación de 70 directores de academias. Dándole un uso social a este patrimonio y bueno en este momento que mejor aquí Caracas que con un festival de salsa. Retomar el sombre es un proyecto bien bonito, bien importante, en el cual en un momento internacional, compañero Luis Llamo, quien es una de las cabezas que ha estado empujando esta propuesta, porque debemos ser reconocidos, el som cubano, como patrimonio de la humanidad. Estoy súper emocionada de que se inaugurara nuevamente, el que camina puede bailar, así que los invito de verdad a que se inscriban en alguna de nuestras academias. Le estamos abriendo las puertas una vez más en esta instalación, donde podrás aprovechar ese tiempo libre que tengas bailando nuestro sabor, nuestro ritmo cubano. Las inscripciones para participar en el festival se realizarán del 15 de marzo hasta el 30 de abril. En el mes de mayo ya van a comenzar los eventos parroquiales de base. En el mes de junio serán los estatales y en el mes de julio los regionales. En el mes de agosto se da la selección para hacer el evento nacional del 25 al 30 de agosto. Y los seleccionados aquí van a participar en el evento internacional Baila en Cuba, que se va a celebrar en Cuba del 15 al 23 de noviembre. Bien, festival, bailando, casino, renovando el sol.